buenas amigos hoy os traigo al canal una nueva plataforma para sacar el máximo rendimiento a vuestra inversión se trata de una empresa llamada lender market y que nos proporcionará el poder invertir en préstamos financieros si como lo oyes el crowdlending ya está aquí de la mano del lender market para permitirte el invertir tu dinero en préstamos que se hagan a otras personas quieres entender cómo funciona pues lo explicamos de manera muy sencilla lender market es una plataforma de préstamos p2p que se encarga de poner en contacto a inversores con prestatarios de préstamos con el fin de poder dejar el dinero para esos préstamos que van a comercializar en el mercado como cada acción tiene su recompensa a cambio de dejar ese capital tendrás un suculento interés que te reembolsarán a medida que los créditos se van amortizando el creador de esta plataforma y el actual ceo es enric eller que está en pleno proceso de expansión internacional de la misma las ventajas competitivas que tiene lender market respecto a otras plataformas similares son las siguientes la primera la garantía de recompra que protege las inversiones todos los préstamos disponibles en the lender market vienen con una garantía de recompra esto significa que si el prestatario se retrasa con el pago el originador del préstamo recomprarán los préstamos que tengan más de 60 días de retraso evitando el riesgo de impago para el inversor la segunda es la obtención de mayores rendimientos en lender market podrás encontrar oportunidades de inversión que han generado rendimientos más altos que otras clases de activos tradicionales como dato el rendimiento anual promedio de los préstamos ofrecidos en lender market es del 14,1 por ciento teniendo variedad tanto de compañías prestatarias como de geográficas y tipologías de préstamo personales mobiliarios para vehículos y la tercera ventaja competitiva es que es un proceso rápido han sido capaces de crear un sistema de registro y de onboarding rápido e intuitivo en el cual en menos de 10 minutos está registrado verificado y listo para invertir en cualquiera de los préstamos disponibles en la plataforma como decimos se trata de un proceso rápido que puedes completar en cuatro rápidos pasos el primero registro la plataforma consiste en rellenar unos campos con tus datos personales y demás información el segundo tras esto es necesario verificar tu identidad para asegurar que eres quien realmente dices que eres terminando este paso podrás ingresar en la plataforma el importe que quieras invertir a través de los diversos métodos de pago que ofrece una vez realizado el depósito ya puedes seleccionar sobre qué préstamos invertir además dispone de dos funciones muy cómodas llamadas auto invertir y reinvertir la primera de ellas te permitirá que definas los criterios sobre los cuales quieres invertir y cuando aparezca un préstamo la plataforma que cumpla tus requisitos se te invertirá automáticamente la segunda lo que te permite es que cuando te hagan el pago de un préstamo dicha cantidad no se queda en tu cartera pendiente de invertirse sino que se reinvierte automáticamente para así aprovechar al máximo los beneficios de interés compuesto así que ya sabes si estás interesado en invertir en esta nueva tipología de inversión no lo dudes más y registrar de la plataforma desde el link de la descripción y no os olvidéis darle al like si os ha gustado y suscribiros al canal para estar enterados de próximos vídeos también nos podéis seguir en facebook y twitter donde publicaremos noticias y sugerencias de inversión para efectuar nuestras próximas compras